El lomo de la colada es una criatura humeante que se vuelve indescifrable cuando el dron se acerca demasiado a algunas zonas. Hay que tomar de nuevo altura para divisar los detalles del recorrido. Aquí observamos bien la presencia cada vez más cercana del océano, con la manga izquierda de la lava amenazando también la montaña. Este otro dron la muestra desde aún más cerca, con una amplia zona de invernaderos en la posible trayectoria, justo al otro lado, más al este, estructuras similares sufren ya la mordida constante de la lava. En las zonas donde no avanza, de momento, se aprecian edificaciones a medio de destruir, con sus tejados cubiertos de materia volcánica. El humo más oscuro, este por ejemplo, surge cuando la lava toca toda clase de materiales. Es mucho más blanco cuando entra en contacto con los depósitos de agua. Al fondo sigue saliendo humo del cráter principal. Estas son nuevas imágenes de las horas en las que su actividad se volvió más violenta, con sucesivas explosiones y un camino nuevo de lava que comenzó a circular rápidamente sobre la ya aposentada.